¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, porque no están comiendo... No están comiendo firme, 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 ¿viste? Amaneciendo acá... No sé, 15... No está ahí donde dice nada con el amigo Juan Ahí está el amigazo ¿Qué manera pescaste Juan, hermano? Entre 15 y 16 y 18 carpas ya vamos sacando Muchos carpines Dos o tres grandes Y ahí parece que viene una dentro de todo linda A ver qué dice ¿Cómo la ves vos? No, es más o menos porque... La del lomo negro, eh Es más o menos Más o menos ¿Cómo la agarré comiendo? ¿Cómo la agarré comiendo? Estaba tiqui 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 ¿No ves la misma carpa? ¿Cuántas horas pasaron? Está registrado Está totalmente registrado Mirá La misma es No, no, lo que hace el alinado SSJ Mirá Es la misma Le falta acá arriba todo Le falta la cola No, 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 no Lo que hace el alinado SSJ No puede estar comiendo otra vez No, no, no Es terrible Mirá Vamos a sacar unas fotitos ahora Mirá, pero mostrala Mostrala como la mostraste vos Mirá lo que es Le falta toda la aleta de arriba Mirá La de abajo La cola Y más gorda todavía Debe pesar medio kilo más Con todo lo que comió Con todo el alinado que comió, no? No, no, no podemos No, no Igual que una salió de día Y otra de noche Es el mismo ahí De la discapacitada Es una discapacitada Mirá Mirá como está Tan demoniada Y así todo puede nadar Mirá Mirá Puede nadar igual loco Mirá Mirá lo que es Si Igual ya está cicatrizada Si Eh Una cola La alargamos Que loco A las 5 horas picó otra vez Si Como mucho a 5 horas Si va de acá Mirá Mirá Eh Ahí está Bala Ya se quiere ir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Creo que ahí se fue A ver Qué idea Nada, nada, nada La risa Mirá lo que está acá Están demoniados Totalmente Grande vuela Allí en el medio No, no, no ven como esta picando esta caña que esta picando la otra que me decís de la mañana en el club de pesca por la mañana no, 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 es tremendo vení para acá si querés a ver no se puede tomar mate te digo que estoy un poco, estamos un poco cansados ya un poco no pudimos parar a tomar mate ah esta bien, mirá pasó por arriba nos vamos bien que locura amigo no, no, no están enloquecidas estaba tirando una caña picando la otra no, 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 lo traigo lo que se ah, vino con otra tanza con la mía de la mía pasé que te traigo no miren que rápido que pica que el inicio terminó de disolver la el harinado está lleno de carpina, no sé qué está pasando capaz que Carpines sale Dale, dale Vamos Está cansada Ahí se está aderezando Se está yendo Ahí se ve Vamos 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 Hacemos la foto y mirá lo que es No, 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 dale, dale, dale No, no puede ser, mirá, ¿qué hago? Devuelvo aquella rápido, ¿no? O la pongo en el agua Ahí la traigo Es mucho lo que está pescando en Claudia Más grande, ¿no? ¿Qué? ¿Más de 20 carpas? ¿Ya cuántas? No sabemos, ni sabemos Esa está linda Pero qué linda Después dicen que la carpa no pelea No, no, mirá cómo está Mirá, mirá de ahí, mirá Mirá, mirá de ahí, mirá Sí, 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 sí Mirá No, impresionante A ver, mirá Parece más grande esta, ¿no? Mirá Mirá, mirá, mirá Esta es una carpa más interesante Sí, en el montón metemos alguna linda Sí, esta está peleadora Mirá Vamos a llevarla sacanita La verdad que un lujo el equipito ese A ver Mirá, mirá, mirá Mirá Cómo trabaja No, no, quiero forzar mucho para que no se me escape la carpa Pero Pero esta no quiere subir, ¿eh? No Esta tiene un tamaño Interesante, ¿no? Tiene un tamaño interesante, papá No quiere subir Digo la verdad no exagerado, pero estamos con los brazos un poco cansados Sí, ¿no? Sí, 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 de levantar y bajar carpa De encarnar No, no, no Vamos a cortar la jornada, parece, ¿no? ¿Eh? Vamos a cortar la jornada, parece, ¿no? No, no Salió tanto con chis como con clase Y salió con los Cuando se hace la zona de cebo es una cosa No podemos tirar una caña, pica la otra O esta caña pica la otra Sí, está más linda Muy linda Y la línea Fieder Sí, 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 tremendo Bueno Bueno, ahí voy atrás Ahí seguimos Esta es más linda Un tamaño Está más linda Ya está un poco cansada No, mire, mire Me parece que Le falta un ojo De un ojo no ve esta ¿Voy qué está pasando? Estamos sacando todo Sí, todas rarezas Toda rareza Estamos sacando todas las carpas que había apuntalado Está porfiada Ya no me deja, mirá que No, tiene el ojo raro, sí Ahí está arriba Ahí va Vamos, esa es más linda Mucho más linda Un ojo de vidrio Es rarísimo el ojo, boludo Ahí lo grabamos Vamos, papá El Fieder ahí La banderita Miren el ojo Qué raro que tiene Un ojo de vidrio parece que tiene Mirá No, lo tiene muy arriba este ojo Es visca Mirá Mirá Es una carpa visca No puede tener No, el otro está bien Mirá Ese está bien Miren este Pero el otro lo tiene Y ahí levantamos la carpita para devolver Ahí la vamos Devolverla Vamos a sacar unas fotos No, mirá lo que es Yo no, no No, mirá lo que es No Una rareza Mostrala por favor bien Sí, sí, se ve Mirá Mirá Un ojo ahí arriba en la cabeza Esta tiene ojo en la nuca esta carpa Es muy rara No, no Hoy sacamos rarezas No, impresionante Vamos a alargar esta rareza Mirá Mirá lo que es con los ojos Un ojo normal y el otro acá en la cabeza Parece de vidrio No, no, no Una carpa visca jamás en mi vida había una carpa visca Hoy pasó un montón de cosas Tezcamos la misma carpa menos de tres horas, ¿no? Sí, discapacitada Después visca Ahora vamos a sacar una renga después No sé Es una cosa Esta tenía casi seis kilos esta carpa Sí Bueno, la vamos a devolver Es la número 23 de la jornada La verdad que es una locura O no Una locura lo que estamos viviendo Mirá, me está mirando mal, ¿eh? Me está mirando mal De arreojo te está mirando Sí Ahí se está yendo Ahí se fue A ver Qué bien, te he visto Yo no te quiero decir nada Me parece que te está picando Que se caña No te quiero decir nada 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 Gracias.